Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Mobile Gaming y vamos a hablar de Mario Kart Tour. Ya hemos grabado en su directo, lo que pasa es que el directo prácticamente ha sido 30 de 15 minutos esperando para empezar y luego lo he grabado a media hora. Ahora que ya están las cosas un poco más claras, pues quería traerlas para que lo veierais. Bien, lo primero de todo es que hay varias cosas que me gustaría comentar. Una, el juego ha sido criticado de Pay to Win por gente que ni siquiera ha llegado a jugarlo. Yo no le veo de momento, no le veo nada que me haga pensar que por Pay to Win, es cierto que los pilotos tienen unas características especiales, los vehículos también, pero de ahí hay que traerlo de Pay to Win, es decir, por ejemplo, una de las características del mago músico, que es el personaje que está por tiempo limitado para conseguir en esta temporada, es que cuando tira una bomba en vez de una tira dos, es decir, a efectos prácticos, tampoco estamos hablando de que este personaje tenga una ventaja. Competitiva sobre el resto tan bestial, es decir, es que me parece ridículo, pese a que el juego se consigue Pay to Win por eso. Por otro lado, no tiene ningún tipo de energía, como por ahí también han dicho, es decir, puedes jugar todas las veces que quieras sin ningún tipo de limitación. Lo único que te dicen es que obviamente para poder entrar en la copa Bowser que tengo aquí ahora mismo, pues necesitas haber acumulado 13 maxi estrellas, es decir, prácticamente yo tengo que coger en la copa anterior, tengo que terminarla y conseguir el máximo de estrellas posibles y en las anteriores más de lo mismo. Es decir, realmente el juego, el contenido del juego viene solo. Y luego también han dicho por ahí que si es que se tienen que repetir circuitos. A ver, los circuitos se pueden farmear monedas y las monedas nos sirven para poder, por ejemplo, comprar a este Koopa para poder subir de nivel la Koopa que ya tenemos, o este vehículo y más de lo mismo. Si no lo tenemos, pues lo obtendríamos y si lo tenemos, pues nos permitiría poder subirle el nivel. Ahora, independientemente de que juegues por las monedas o no, normalmente, un circuito en un juego de carrera siempre lo vas a repetir. Siempre es absurdo pensar que tú no vas a repetir un circuito en un juego que tiene 40 mapas, 20 mapas, 30 mapas, no sé cuántos tendrán. Bien, dicho eso, como digo, yo el juego no lo considero que tú bien, como digo, no tiene tampoco ningún tipo de sistema de energía. Es cierto que no trae multiplayer, pero no trae multiplayer temporalmente, es decir, ahora mismo no está. Se le damos aquí y nos dice que próximamente no tenemos el multiplayer ahora mismo, pero sí lo tendrá. Bien, por otro lado, nos quedaría la parte de, nada, eso, básicamente, no tiene multiplayer, pero sí tiene unas pequeñas clasificatorias. Ahora mismo en la liga donde yo estoy, estoy el primero, no sé si esta gente es gente real que ha puntuado o lo que es, entiendo que sí. Entonces, por quedar en las primeras posiciones, pues nos dan rubíes y nos dan cupones y demás por la posición y la temporada dura una semana. Y según donde, en este caso, por ejemplo, si la cosa se queda como está, me darían 20 rubíes, 1000 monedas, 3 cupones de cada y luego ascenderíamos 3 ligas. Imagino que nos iríamos a la liga 4. Y luego ya en la liga 4, a partir de ahí ya imagino, pues ya podrás bajar o podrás subir según tu posición. Aquí obviamente no se puede bajar porque no hay nada más abajo de la 1, está claro. Bien, dicho eso, como digo, el funcionamiento es sencillo. Hay una copa, digamos, que es la de la, una copa en particular, que es la de la temporada. Y entonces, básicamente hay que hacer esa copa de la temporada, hay que hacerla con la máxima puntuación posible. Y dentro de esa puntuación será la que te marcará una posición. Y esto puedes repetirlo todas las veces que quieras para mejorar. Ahora, por ejemplo, en este caso, yo por ejemplo, en Visita a Nueva York, que he hecho muy poquitos puntos, de hecho solamente 3.200, ni siquiera he sacado la quinta max estrella, pues perfectamente podría repetir para intentarlo hacer de nuevo. Algunos dirán, ¿qué diferencia hay entre jugar con el 50, 100 o 150? Básicamente, es la dificultad y la velocidad a la que se mueve todo. A 50 todo es un nuevo un poco más lento, pero nos darían solo 2.200 puntos por quedar primeros. Mientras que a 150 todo va mucho más rápido, pero nos darían 1.600 puntos por quedar primeros. El 200 centímetros cúbicos es un modo que solamente está disponible si compras un pase que hay que tienen de pase dorado que nos abre. Los 200 centímetros cúbicos nos dan una serie de recompensas cada vez que llegamos a unas cajas como estas que pone premio. Aquí hay una, por ejemplo. Esta, por ejemplo, si tenemos el pase dorado, también obtendríamos este, digamos, como este skin, este ítem, además en color dorado, por tener el pase de oro. Bien, yo ahora mismo tengo el pase de oro porque te dan dos semanas gratis, quería probarlo, quería ver cómo era el 200 centímetros cúbicos, la verdad es que va a toda leche, ya lo digo. Y ya no sé si lo mantendré o lo quitaré. Luego había otras ventajas, entre comillas, porque son casi tu ventajas estéticas. Eran, a ver si me acuerdo dónde estaba, porque claro, ahora no sé si me va a salir. No sé si me va a salir aquí. Podemos obtener premio dorados, podemos obtener insignia de desafío doradas y también desbloqueamos la carrera de 100 centímetros cúbicos. Aparte, como ya he dicho, de las recompensas estas que están aquí, pues nos darían las de publicidad. No darían las de las doradas, ¿de acuerdo? Las recompensas doradas de las distintas cajas. Bien, el control hay que hacerse a él. Los controles son muy fáciles. El juego se ha criticado porque está en vertical y en horizontal. Me parece una tontería. Es un juego que está con unos controles diseñados para jugar con una sola mano y me parece que han hecho un trabajo fantástico. Yo no necesito para nada el botón de acelerar y el botón de frenar. Yo no he frenado en mi vida, en ningún Mario Kart. Vamos, en la vida he frenado yo no he frenado. ¿Para qué quiero el botón de freno? Yo siempre estoy corriendo, siempre estás corriendo. Lo único que te interesa es derrapar. En ese sentido, el coche corre solo y lo que tú haces es controlar la dirección para el tema del derrape. Y el empujar hacia arriba o hacia atrás es para los ítems de lanzarlos hacia adelante o poder lanzarlos hacia detrás. Y luego tenemos un botón aparte para poder poner la vista trasera, que yo no sé si alguien lo usará a mí y no me da ni tiempo para abrirlo. Pero bueno, la verdad es que los controles y el aprovechamiento de la pantalla me parece fantástico. Si lo notáis raro y veis que os chocáis y no os salís de la carretera, tener en cuenta que hay una característica que yo se me he dado cuenta después. Y por eso, en este mapa, he hecho solamente de tres estrellas. Y es que me he acordado de que mirando los ajustes, había una opción que era la de volante inteligente. Y yo no sabía lo que era en ese momento. Si está desactivado la dirección asistida del vehículo, no sabía lo que era. Así que yo lo he dejado. Pero sí me chocaba que cuando yo juego en los mapas, como que había fronteras, ¿no? No podía salirme de los mapas y demás y me resultaba como muy raro. Y ese resulta que al parecer era por volante inteligente. Claro, en cuanto lo he quitado, yo me había acostumbrado a los mapas de hacer ciertos derrapes de una manera que, porque estaba tranquilo, que no me iba a salir o que no me iba a pasar nada. Y aquí ahora ya, pues te sale del circuito, entras en gravilla, va más lento. Entonces la verdad es que se nota, se nota. Si lo llegas a ver, lo hubiera quitado desde el principio. Pero como no lo sabía, pero bueno, ya lo sabéis vosotros. Y luego, por otro lado, decir que, bueno, sí, lo que estaba diciendo. El juego no necesita estar en horizontal. Es absurdo que esté en horizontal cuando en vertical puede estar perfectamente. Es un juego de móvil. Vamos a olvidarnos por un momento de que es un juego de consola o que es un juego de consola portátil. Es un juego para móvil. Y lo dice uno que juega en un iPad, de acuerdo, como sea. Pero es un juego para móvil. Entonces no necesita tener, ni lo necesita ni nada estar en horizontal. Es absurdo. Tal cual tienen las mecánicas ahora mismo, son todos perfectos para tener un móvil. De acuerdo, aquí tener un móvil y jugar como la única mano. Es maravilloso poder jugar así. Y en cualquier lugar, en cualquier momento. Y luego, por otro lado, como digo, no sé. Yo la verdad es que de momento todo lo que he jugado hasta ahora me parece todo alabanzas. Me parece, yo creo que no han hecho muy bien. Habrá que dejar pasar un poco el tiempo a ver cómo transcurre. Yo voy a ver si sigo jugando porque quiero subir a nivel 6. Porque una vez que suba a nivel 6 me van a dar de recompensa estos 10 rubíes que junto a los 41 que ya tengo me van a permitir hacerle una tirada al banner de 1x10 a ver qué es lo que nos sale de la tubería. Y luego, por último, que por cierto, intentaré grabarlo. Y luego, por último, me queda, que me queda, que me queda. Nada, yo creo que ya lo he dicho más o menos todo. No hay mucho más que decir, la verdad. Sí, me queda que los personajes, que no sé si lo he llegado a decir. Los personajes tienen una puntuación base, que es la puntuación mínima que te dan por jugar con ese personaje en un mapa dado. Y luego tienen una característica especial. Y luego tienen los mapas donde ese personaje puede tener, obtener 3 cajas por coger una caja misteriosa. Entonces, este da 3 opciones de ítems. Te da 3 ítems en vez de darte solo uno. Y todos los personajes tienen unos mapas en los que ese mismo personaje tiene para 3. Y otro tiene para 2 y el resto que solamente tiene para 1. Y luego tiene un nivel que se puede incrementar con cupones y con personajes que nos van saliendo en los pools. Donde nos permite subir el nivel que lo que hace es incrementar la probabilidad del furor. Y a la misma vez, hacer un multiplicador a la bonificación. Lo mismo con los vehículos. Los vehículos también tienen unas características especiales. Como pueden ser este que aprovecha el rebufo, no da más puntos. Y este que nos da una puntuación superior por hacer una turbosalidad. Y además la turbosalidad dura más. Por lo general, como digo, me parece un juego fantástico. Me parece un juego que yo creo que han logrado llevar una experiencia mario para móvil de una manera genial. De momento, no le veo pegas. La única pega que le podía ver un poco era el pase de oro. Y la verdad es que el pase de oro, siempre y cuando sea algo que sea de hecho, por cierto. Incluso en liga, el pase de oro no da más puntos. Por lo tanto, algunos podrán decir, es que con el pase de oro en clasificadas puedes obtener más puntos. No, no, es que el pase de oro cuando lo jugamos, por ejemplo, para jugarlo en dos mil metros cúbicos. Es decir, el pase de oro en principio, al menos de momento, lo único que da son beneficios cosméticos. Uno da otro. ¿Qué puede ser? Que nos da aquí en esta caja, nos da tres rubíes. Bueno, es lógico, es que él tiene pase de oro es porque ha pagado por él. Entonces, pues, me parece lógico que le dé eso. Y luego, como digo, respecto a las clasificadas, la verdad es que si esto sigue así, más o menos, por ir quedando de primero, segundo, más o menos, siempre te aseguran. Es decir, con quedarte en el top 6. Aparentemente, si las recompensas son iguales en todas las ligas. A ver, tengo que un amigo que está en un cimis 600. Tengo que batir esa puntuación. Si nos quedamos en el top 6 en las ligas, cada semana, como mínimo, nos aseguramos ya 5 rubíes. Más luego, lo que el juego nos pueda ir dando. No sé si los... No sé qué significa ese 8 de ahí. No lo tengo claro. No sé lo que significa. Luego, respecto a... Respecto a los desafíos, tenemos unos desafíos, a ver si sale. Aunque a lo mejor no me salen, porque ya los he completado. Pero hay unos desafíos que en principio me dan más si estrellas. No sé si los desafíos más adelante podrán dar también rubíes y demás. Y, por último ya, yo creo, para terminar, nos queda hablar del banner. Aunque voy a intentar darle todo lo posible, haber sido el mismo, subo de nivel, que yo creo que sí. Y, bueno, creo que sí, estoy seguro que sí. Para poder compartir con vosotros el vídeo del pool del banner. Pero vamos a explicar un pelín cómo funciona el banner. En este caso, los banners van a venir por temporadas también. En este caso estamos en la tubería de Nueva York y va a durar 6 días. Entonces tenemos como personaje destacado, tenemos a Pauline, que es un personaje que se estrena en Mario Kart. Y también tenemos como destacado el taxi y el ala también de taxi. Bien, la cuestión de cómo funcionan los banners es que el juego, lo que nos asegura, tiene un sistema parecido. Si habéis jugado a Duellings, en el cual en Duellings, cuando vamos a abrir sobres, las cajas tienen una cantidad sobres limitados. Entonces, lo que te asegura es que cuando abres la caja completa, tienes la seguridad de que te ha salido todo lo que ve en la caja. Aquí es algo similar. Aquí no te dicen que consigas todos los personajes, pero lo que sí te dicen es que si en 100 tiradas... O sea, lo que te aseguran es que en 100 tiradas vas a conseguir los objetos que están destacados en el banner. Entonces, es lo mismo que decir que tienen un ratio de obtención más alto. Entonces, básicamente, podemos coger este banner, le podemos tirar 100 veces. Y si le tiramos 100 veces, estamos seguros de que vamos a obtener a Pauline, de que vamos a obtener el taxi y de que vamos a obtener el ala. Lo cual, pues bueno, no está mal. Y luego, en un momento dado, podemos reiniciarlo. Todavía no sé claro la función de por qué íbamos a querer reiniciarlo, ¿de acuerdo? Imagino... Bueno, sí, claro, estoy pensando que igual que en Duellings. Es decir, ya hemos sacado a Pauline, ya lo que queremos es reiniciar el banner de tal manera de ver si podemos conseguir otra vez a Pauline para, probablemente, para poder subirlo al nivel. Entonces, la verdad es que me parece un sistema que no está nada mal. Es muy parecido a lo de los juegos de Duellings, estamos acostumbrados a eso. Y la verdad es que, bueno, como digo, yo todo lo que tengo que decir del juego a mí me parece muy bueno. Me parece un juego que está muy bien hecho. Vamos a ver, no sé si cuando ya tengamos la opción del multiplayer y demás, tenemos si se genera algún tipo de escena competitiva dentro del juego. Yo considero que el juego está muy bien hecho, está muy bien llevado a plataformas móviles. Aunque un ojo, que acabo de caer, ojo porque las rubies van anclados a la plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque vosotros tenéis la cuenta del juego anclada a un Nintendo ID, y podéis jugar, por ejemplo, en Android. Yo en mi caso juego en iPad y también tengo Android. La cuestión está en que las gemas yo las tengo ancladas a la iPad. Entonces, yo todo lo que consigo en la iPad, yo ahora mismo, veis, tengo 41 gemas. Tuvies, perdón. Y si yo me ve ahora mismo al móvil, tengo 0 o 5, no me acuerdo si la alcaste. Tengo, no, creo que no la alcaste, tengo 5 nada más. Entonces, ¿por qué? Porque me dieron 5 por subir de nivel y como eso me lo dieron en el momento en que yo estaba jugando desde el móvil, pues se me han quedado en Android. Entonces, eso lo que han jugado en Fire Emblem en distintos dispositivos también lo saben. Es una pequeña jodienda, pero bueno, es una jodienda en Fire Emblem no tanto, porque no tienen bonificación por acumulación de alcirarle un banner. Es cierto que, bueno, sí, sí puedes tirarle a un mismo, cuando tiras a un orbe, le puedes tirar más de una vez y entonces te sale más económico. Pero no es exactamente lo mismo. Pero bueno, aquí claro, es una jodienda porque, por ejemplo, esos 5 rubíes que tengo ahí, si lo estuviera aquí, pues ya podría tirarle el por 10. Pero bueno, eso es lo de menos. La cuestión, os recomiendo encariciadamente que lo juguéis. Os voy a dejar mi ID de amigo por algún sitio, aquí. Ahí os dejo mi ID de amigo por si me queréis agregar. Es el 912844460707. De momento creo que no sirve para nada. Creo que solo sirve para nada. Para ver la puntuación que ese personaje lleva en su liga. Porque no tenéis por qué compartir liga. Pero sí sirve para competir, digamos, entre amigos al menos a nivel de puntuación. Y muy probablemente, para cara al futuro, cuando lo implementen, toda la parte para jugar multiplayer con amigos y demás. Ojalá, no sé si lo harán, pero ojalá hagan un multiplayer que permita crear salas. Y en esas salas poder personalizar los circuitos que se van a jugar. O no sé, espero que lo hagan bastante flexible. No tengo muchas esperanzas de que lo vayan a hacer así. Pero de verdad que espero que lo hagan así. Y podamos ver una escena competitiva chula del juego. Porque yo creo que merecerá la pena. Así que yo creo que aquí podemos dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que será tirándole al pool del Mario Kart Tour. Hasta luego.